Amo que el viento mueva mi cabello, amo todo lo que veo en el espejo, me gusta quien soy, no me cambio nada, 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 nada Quiero bailar, reír, volar, subir, al cielo porque soy una estrella, hoy me pinté los labios rosas No supe que ponerme y me puse hermosa, voy a cantar pa' que este feeling nunca baje, que suba, yo estoy a la altura, 100% superstar Hoy me pinté los labios rosas, y de mi cuarto están trayendo mariposas Voy a cantar pa' que este feeling nunca baje, que suba, yo estoy a la altura, lo siento no voy a cambiar, 100% superstar Y como Barbie, caminando en Parvillan, todo es tan magi, como ir a Disneyland, que empiece el party, ya sabes cual es el plan, pa' mi casa después de la escuela Grabamos TikToks, viernes a domingo, tú ponen ritmo y yo te sigo Grabamos TikToks, viernes a domingo, tú ponen ritmo y yo te sigo Hoy me pinté los labios rosas, no supe que ponerme y me puse hermosa, voy a cantar pa' que este feeling nunca baje, que suba, yo estoy a la altura, 100% superstar Hoy me pinté los labios rosas, y de mi cuarto están trayendo mariposas Voy a cantar pa' que este feeling nunca baje, que suba, yo estoy a la altura, lo siento no voy a cambiar, 100% superstar Amo que el viento mueva mi cabello, amo todo lo que veo en el espejo, amo todo lo que veo en el espejo, me gusta quien soy, no me cambio nada, 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 nada Hoy me pinté los labios rosas, no supe que ponerme y me puse hermosa, voy a cantar pa' que este feeling nunca baje, que suba, yo estoy a la altura, 100% superstar Quiero bailar, reír, volar, subir, al cielo porque soy una estrella Quiero bailar, reír, volar, subir, al cielo porque soy una estrella Quiero bailar, reír, volar, subir, al cielo porque soy una estrella